Me di cuenta que MrBeast se copia de mi MrBeast se copia de mi, es mi amigo íntimo Tengo que reconocerlo, MrBeast es mi amigo íntimo, boludo Es mi amigo íntimo, mira, 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 mira MrBeast, el putísimo MrBeast de los cojones Es mi amigo íntimo, boludo Les voy a demostrar, miren, fíjense Miren esta miniatura, esta miniatura de MrBeast Y mira EW, EW, EW Mirá, boludo Claro, pero ustedes se van a decir Pero Toto, te copiaste de la miniatura de MrBeast Yo no me copié de la miniatura de MrBeast Él también se copió de miniatura mía Yo me copié esta miniatura de MrBeast Yo me copié, es verdad, lo admito Admito que me copié esta miniatura de MrBeast Pero él se copió miniatura mía Y de ahí se forja nuestra amistad, miren, fíjense Este es mi video, ok, sobre... Este es mi video Y mira acá Siete días para el nuevo video Hace dos días, eh Hace dos días y mira Hace tres meses EW, EW, mirá Él también se me copió, boludo Mismo concepto, mismo concepto, boludo Este boludo, ve Yo me copio de MrBeast Pero él se copia de mí A ver Somos amigos íntimos Podemos darnos el lujo, chicos Nada Quiero reaccionar al putísimo video de MrBeast Es la primera vez, ¿no? Que reacciono a un video de MrBeast Tipo en directo Creo que nunca lo hicimos Porque siempre, como que llego tarde Porque soy un paja atómico Nunca llegamos Entonces, eh... Nunca llegó Entonces vamos a verlo ahora Quiero reaccionar a este putísimo video Porque es... Es el video de un amigo mío Es el video de un amigo mío Boludo, hay confianza acá ¿Entienden? Es mi amigo Después lo voy a decir Para que sortee, no sé 10 mil dólares acá en el chat ¿Bancan o no bancan chat? ¿Bancan o no? ¿O no? Vamos a ver Estamos marados en esta isla desierta En medio del océano Y nos vamos a quedar aquí Los próximos 7 días El barco que se acaba de ir Era nuestra única forma de salir ¿Por qué lo hicimos otra vez? Creo que es divertido Eh, quiero decir Que debe ser recontracopado De estar en una isla así Boludo De estar desierto en una isla Tipo Matando bicho Con coco Con fogata De ser rico pago Vivir esa experiencia De ser una locura Eh, dale volumen Ahí lo de papu No se escucha bien creo En esta isla Por más de 250 años Pero en los próximos 7 días Vamos a intentarlo Y solo tenemos unas 4 horas Antes de que anochezca Hace calor aquí Tenemos que hacer un refugio rápido Oigan ¿Y por qué no solo acampamos aquí? ¿Se ve bien el lugar? Entonces Eh, les traen de dip Literalmente ¿Y ustedes dos? El campamento Sí Diviértanse Vamos Sean Vamos Chandler ¿Cómo haremos esto? No tengo idea Y de inmediato Nos pusimos a trabajar Pero había que tener cuidado Porque ¿Se escucha bien no chat? ¿Se escucha bien? Aquí arriba Está el árbol Más peligroso de la tierra Contiene savia venenosa Que literal Podría matarte No ¿Y por qué seguimos aquí? Mientras tanto No la anima Que estaban haciendo una fogata Eh Yo haría Alta fogata Supongamos que de repente No sé Me voy a Europa Y me quedo Y cae el avión Y quedo varado En una isla Yo solo Yo sobrevivo Boludo Corta Cortísima He jugado bastante Juego de supervivencia Como para poder sobrevivir Jugué Al Minecraft Al Strandedip Al Raft Jugué Ew Este juego Este juego Literalmente Dice Totó Vos sobrevivís En una isla En una isla desierta Jugué Al Sims Náufrago Boludo Sims Náufrago Literalmente Sobrevivís A cualquiera A cualquier Bioma Boludo Corta Cortísima Y Sean Empezó a construir La estructura Del refugio Seguro que No se nos va a caer Encima Si Siento que Sean Es un papá Sobreviviente Me han dicho cosas peores Y mientras reunimos Más materiales Nos encontramos Con algo de vida Salvaje en la isla Bro mira Hay gallinas aquí Oye Nah Pero está broken Boludo Esa isla Está completamente broken Tipo que en una isla Haya gallina Inchequeable Boludo Es como encontrarte Dodos Boludo En una isla Es como ir a la isla De los Dodos Y que haya Dodos Palkira Es Palkira Literalmente Tenés pollo Te haces pollo frito Ahí boludo En una isla En una isla Hay coso Cocos nomás Boludo Cocos y jabalíes Eso es lo que me enseñó El Strandedip Boludo No hay más cosas ¿Qué traes en la mano? Un cuchillo ¿Ibas a matar a una de esas gallinas? ¿Viste? Nah Es que viven indígenas En la isla Te da un saludo Contargar Gracias papá Con esto termina el tour Sacamos nuestra caja de supervivencia Que trae comida Agua Y lo más importante Una bengala Por si alguien sale herido Y para cuando el sol se había ido Ya teníamos todo listo Excepto O una cosa Oigan alto El protector solar Nah y eso Eso está broken Boludo Yo en una isla Prendo fuego así nomás No necesito Chispero Yo agarro un palo Y arranco ahí La paja La paja Ayuda una banda Tipo agarrás el palo ahí Saca chispa Al toque Al toque Al toque Esa abogachispa Boludo Al toque No es el primer día Y ya estoy empezando A quemarme un poco Espero dormir bien esta noche Yo espero que no llueva Mañana tenemos que hacer Un refugio más grande Y con tenemos Me refiero a que papá Va a construir un refugio más grande Por supuesto Jimmy tú eres la mamá Sean es el papá Mejor me voy a dormir Los veo en el día 2 Durante nuestra primera noche Dimos muchas vueltas Nah aparte van con bolsa de dormir Eso es re maricón boludo Ir con bolsa de dormir Re maricón Yo voy ahí Pum Con una hoja Con una hoja Al toque Mato todo Como todo Para que hacer un refugio más grande Y a prueba de lluvia Necesitamos asientos más cómodos Porque me duele el trasero Y hacer una mejor fogata También me duele el trasero Estamos buscando palos muy largos Que podamos poner arriba del refugio Que podamos poner en nuestro orto En lugar de caer entre las hojas Y la lona Se escurrirá por atrás Y mientras estábamos reuniendo recursos Para el nuevo refugio Mack y Nolan Seguían buscando Los nuevos asientos ¿Ya viste? Sí ¿Qué es esa cosa naranja? Podríamos usarla como asiento inflable No 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 Es cualquiera Esto le Boludo Es cuestión de que les caiga No sé Una tele Boludo Oh mira Llegó una tele Es como en la película Naufragos Boludo Que van llegando los paquetes FedEx Y le caen Y le caen tipo Justo lo que necesita Dale Cualquiera Un sillón Le hubiera llevado un sillón Boludo Dale Hay que usarla para atrapar gallinas Cualquiera Tiene bichos Muchos bichos Muchos bichos El resto del día Sean y yo Terminamos de mejorar El refugio Más arriba Más arriba Tienen lona Todo El sol está muy bajo El 90% del tiempo Esto será sombra Mientras Mack y Nolan Fueron por cocos Ahí voy Cuidado Es un cuchillo grande Cocos Ven Hay cocos Hay cocos Aparte Dale boludo He visto suficientes capítulos De supervivencia Al desnudo Y dale boludo Si todo se hace muy Muy con cosas así Nomás boludo Cosas de la naturaleza Solo se permiten Cosas de la naturaleza Boludo No otra cosa Trataron de atrapar gallinas Oigan Gallinas Corran 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 ¿Qué estás haciendo? Listo Ya la salvé El día 2 Está terminando ¿Cómo dirían que estuvo? Estoy cansado Pero estoy bien ¿Nolan? Fantástico Creo que todos estamos de acuerdo En que nos va mucho mejor De lo que pensábamos Pero fui muy ingenuo Porque más tarde esa noche Las cosas se iban a poner Mucho peor Pero por ahora Si se preguntan ¿Por qué estamos en el océano? ¿Por qué estamos en el océano? Ven a Charger Porque es la única manera De ducharnos El resto del agua Es para cocinar Y Pues no morir deshidratados ¿Saben de qué me di cuenta chicos? ¿De qué? Teníamos 10 bidones de agua Y ahora solo nos quedan 6 Es el día 2 ¡Uh no! Trolearon Trolearon fuerte en esa Y lo diré Todos tienen que ser más responsables Con su consumo de agua De acuerdo Esperen ¿En qué estamos de acuerdo? Sean Yo estoy de acuerdo por ti Ah ok Perfecto Ya está oscuro Vamos a la cama En caso de que no lo hayan notado Ese es Mac Es el tipo que perdió dinero En este video Y este video En resumen Ha perdido un millón y medio de dólares En el canal En los últimos dos meses Qué forma tan dura De presentar a alguien Aunque mejoramos nuestro punto La segunda noche fue mucho peor que la primera No lo sabíamos Pero esta isla estaba infestada de bichos Que estuvieron picando durante toda la noche Y por alguna razón A Chander y a mí nos fue peor Re pesado boludo Eso es re jodido Es lo más horrible Es re jodido eso Mira cuántas picaduras tengo solo en mi mano ¿Sí se ven? Y mientras recuperábamos horas de descanso Seguro adivinarán Qué van a hacer los chicos Sin supervisión Atrapar gallinas No, vamos por peces Bueno, ayer Junto a estos escombros en la playa Nolan y yo hallamos una red ¿Y hoy? Vale, ve que boludo Le cae todo del cielo Boludo Una red Todo Dale Vamos a hacer una trampa para gallinas El plan es básicamente Poner una red gigante aquí Atada a una cuerda allá arriba Y luego Atraparla Nah, mira Todo el cielo Boludo le cae Esto nunca habría pasado Pero debido a que sentía que me estaba muriendo en ese momento Los chicos oficialmente se pusieron salvajes Qué red tan fuerte ¿Sí? Eso, ya salió En los siguientes 30 minutos más o menos Los chicos cortaron la red en un cuadrado perfecto Luego izaron la cuerda por encima del árbol Ataron la cuerda a las cuatro esquinas Y estaba lista A mi bol se la ingeniaron bastante Tipo Se la ingeniaron Ay, Dios Se la ingeniaron bastante, boludo Bastante, bastante Y después de un rápido reinicio Y de poner un cebo Era hora de atrapar gallinas ¿Qué es eso? Una trampa para atrapar gallinas ¿Me prestas la cuerda? No, ni de broma ¿En eso estuvieron todo este tiempo? Sí Pensé que estaban haciendo algo productivo Seré honesto Al principio parecía una completa pérdida de tiempo Porque en las siguientes tres horas Esperaron y esperaron Pero por alguna razón Mac en particular No quería darse por vencido Y finalmente Después de esperar aún más tiempo No Ah, pensé que eran para piso, boludo Sí No te salgas No te salgas No te salgas Mac ¿Qué hiciste? Jimmy La atrapé No Esta gallina está muy tranquila ¿Sí? Es la nueva Brian En honor al pájaro de la balsa ¿Sabes qué? Como la has tratado tan bien Seguro que en cuanto bajes a Brian Seguirá jangueando con nosotros Bájala Voy a bajar a Brian Brian No, Brian No, Wilson, no Bueno, la atrapé con una red No sé Y luego de atrapar a Brian Y liberarla Hacía bastante menos calor aquí afuera Que igual se deben estar recaudando de hambre, boludo Para una aventura espontánea ¿Ven esa isla detrás de mí? Vamos a hacerlo, Mac Hagámoslo Ya sé lo que piensan ¿Por qué nadar lejos de una isla perfectamente buena A una roca en medio del océano? Y la verdad No les tengo una buena respuesta Siento que no deberíamos hacer esto Creo que esto es una prueba De lo aburridos que estamos Vamos a desperdiciar mucha agua y energía Mac, ¿qué estás haciendo? Bro, hay muchos peces ahí abajo ¿En serio? Sí ¡Una mantarraya! ¡No! Eso te puede atravesar, boludo Esas olas se ven muy grandes Y vienen de otros nosotros ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ahí viene una grande! ¡Ya casi llegamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren la isla allá en el fondo! Y aquí estamos Qué lindo lugar igual, eh Ojalá ir a un lugar así Estamos llegando por ambos lados Estas rocas son muy resbalosas ¿Hay que subir? ¡Ay, Dios! ¡Oh, esto es una locura! Se ve muy cool ¡Lo hicimos! ¡No sé por qué lo hicimos! ¡Pero lo hicimos! ¿Cómo nos bajamos? ¿Y cómo volvemos a nuestra isla? Pues la forma rápida es saltando No voy a saltar En nuestras últimas horas de luz solar Sentí un par de gotas Vimos que una tormenta Se acercaba en el horizonte ¡No! Llegamos a la isla El pronóstico decía Que hoy no iba a llover Veo nubes monstruosas por allá Es complicado Una tormenta en una isla, eh ¡Ay, no! Ya viene la isla Literalmente estás Entre medio del océano, boludo Y cuando se nos acabó la luz del día Nos acurrucamos bajo nuestro nuevo refugio Y esperamos una noche de lluvia Lo peor de esto Es lo desconocido Está tan oscuro Que ya no se ve Que tan cerca está la lluvia Resultó que tuvimos mucha suerte La tormenta se desvió poco antes de alcanzarnos Pero lo que puedo decir Es que más adelante en el video No tendremos tanta suerte ¡No! ¡Qué copado! Va, para mí que le estoy viendo De hecho le habrán pasado con el culo Lo volveré a decir ¡Buenos días, todo el mundo! ¡Buenas noches, América! Después de cuatro días en la isla Nuestra rutina matutina consistía en lo siguiente Primero, levantarnos y quejarnos de lo mal que dormimos Dormir anoche fue duro Y luego íbamos al baño Algunas veces juntos Me pone nervioso hacer pipí con ustedes Luego comíamos otra vez comida de bolsa Ya nos hartó un poco la comida de bolsa Así que digamos que hay una solución ¡Oh, van a pescar! ¡Qué copado! ¡Qué copado ir a pescar, boludo! ¡Ay, no! ¿Todo esto por unos pescados? Tienen que ir muy, muy lejos para encontrar peces Los peces no van a estar en esta agua cristalina Van a estar en el agua oscura de más allá Así que... ¡Esta será una muy buena idea! ¡O una muy mala! ¡Tal vez sea una mala! El plan era algo peligroso, pero simple ¡Es re peligroso eso, eh! Literalmente, si no sabés manejar una balsa Te vas, tipo, el mar te puede ir tragando y te vas, boludo ¡Es re peligroso eso! Literalmente mar abierto Y Sean, como el padre sobreviviente experto que es Va a atrapar esos peces y traerlos hasta la orilla para que nos los comamos ¿Ustedes tienen la cuerda? También traje como 150 metros de cuerda con la que están atados Y si de pronto necesitan ayuda, solo tendremos que tirar Está bien, está bien Bueno, bien, ven, boludo, ven Yo soy un superviviente, boludo ¿Ves? Yo pienso esa cosa Ellos también, obviamente Pero mirá, yo ya lo tengo incorporado Ellos lo tuvieron que googlear Yo no, boludo ¿Todo bien con la cuerda? ¡Sí, tienen cuerda de sobra! Mirá, son re lindas las islas de Centroamérica, boludo Echa es alta isla la que tiene, ¿dónde están? Ya no tenemos cuerda y estamos muy lejos de la playa Es imposible que no se mareen estando hasta allá ¡Ah! ¡Mira esa tormenta! ¿Es una tormenta? Chicos, hay que apurarnos ¿Esto es lluvia? Sí es Algo me dice que la cuerda se rompió en alguna parte ¡No! 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 ¿Sabes qué hay que hacer? Ponernos a pescar Yo no pescaría ¡Ew, ew! Te llega, tipo, encima está en el medio de tormenta Te llega a agarrar la tormenta Te empieza a tirar Y es jodido, boludo, eh, jodido Che, pinta un crash Puede pintar, amigo, puede pintar Puede pintar Ahora cuando terminamos de ver, pinta, eh, me parece ¿Hay algún pez ahí abajo? Yo no veo nada Aún no ¡Tenemos la cuerda! ¡Ey! ¡Ojo! ¿Tienes algo? Sí, sí ¿Iba a ganar un tiburón? ¡Me cago de risa! ¡Tenemos un pez! ¡Aguanta, aguanta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un pez! ¡Pescado! ¡Ahí está! Y después de dos horas de pesca Y de quemar las calorías de 200 peces Todo lo que trajeron al volver fue un solo pez ¿Ya me lo puedo comer? Sí, dale ¿Sí se vea pescado? Se moría intoxicado, ¿viste? ¿De dónde viene el pescado del súper, verdad? ¿De dónde? Del océano Y aunque este pescado del océano tenía un sabor sorprendente Era hora de comer algo mucho mejor Esos pescados deben ser re frescos Deben ser altos pescados para morfar, boludo Yo no soy muy fanático de los pescados Pero eso es re fresco, boludo Porque lo sacaron de ahí El agua ahí está impecable Primero hay que quemar las bacterias de la rama Eso no lo sabía Se ve que ya has hecho smorgie Pues soy dueño de una empresa de chocolate ¡Oh! ¡Mac! ¿Qué estás haciendo? ¡No, no, no! Tomas el chocolate Pistables Lo aplastas así Mientras sigue caliente ¡Uy! Siempre quise probar eso Debe ser ricaso, boludo A la gente le está gustando tanto Que se agotó en la mayoría de las tiendas Tranquilos, haremos todo lo posible Para reabastecer pronto No has comido un s'more en tu vida Si no has probado un s'more con Pistables Debe ser ricaso esa mierda, boludo Nos acostamos para dormir Y ya está empezando a llover ¿Por qué siempre que hacemos videos de supervivencia Empieza a llover cuando queremos dormir? Yo diría que fue un cuarto día muy exitoso Estoy de acuerdo ¿Atrapaste una gallina? Yo pesqué un pez ¡Brindo por tres días más de hacer tonterías! ¡Uuuu! Recién me desperté y no tengo idea de qué día es Es el día... Cinco Eso es lo que iba a decir Una razón por la que elegimos esta isla Es que hay casas muy antiguas o ruinas Como quieran llamarlas en esta isla Y aunque están ubicadas en la cima de una montaña Yo creo que hoy es un buen día para explorarlas Estoy de acuerdo En desacuerdo Ahora que todos acordamos ir a las ruinas Nos aseguramos de no empezar esta expedición Con el estómago vacío Y cuando estábamos comiendo nuestro desayuno de bolsa Nolan vio algo más apetitoso en la playa Miren allá en la orilla ¿Qué viste? ¡Tiburón! ¡Hay una cabra! ¿Qué? ¡Hay una cabra! ¡Nagol! No te puedes comer eso No puedes detenerme No ¡Huye rápido cabra! ¡Escapa cabra! ¡Corre! ¡Vete! ¡No! ¡Una cabra! No es un ciervo Es un bambi eso ¡Es nuestra amiga! ¡No es cierto! ¡Es comida! Bueno, una vez más Ah, no, es una cabra ¡Es una cabra! ¡Y después de salir de Mac! ¡Era hora de aventurarse a las ruinas! Una banda de cosas tiene Con la cámara ¿Sí? Igual que cuando perdiste Millón y medio de dólares Ah, sí Síganme, pandilla Jimmy, yo creo en ti Por un segundo Creí que esto era la montaña Olvidé que aún no llegamos A la base de la montaña Y mientras subimos esta montaña Quiero contarles sobre Western Union Estés donde estés Western Union facilita enviar dinero A amigos y familia En todo el mundo No me quiero comer la publicidad Dale, en intervista Amigo, amigo del alma No me pinta Y una app gratuita Que son sencillas y seguras ¿Hasta mi abuela puede usarlas? Hasta tu abuela, Mac Y antes de llegar aquí Usé Western Union Para pagarle al tipo del Tranquilo, bro Cuidado Ok, un segundo Western Union También usé Western Union Para pagarle al tipo del bote Que me dejó en esta isla Porque ellos han existido Por 100 años Y sé que mi dinero llegó seguro Aunque yo estuviera en Estados Unidos Miren qué lejos estamos De nuestra playa No, re lejos, amigo ¿Es un arcoiris? Vean, un arcoiris ¿Ah, sí? ¿Es en serio? Es increíble Es un doble arcoiris Vean, un arcoiris Es un doble arcoiris Mira, acá hay uno Y acá está el otro ¿O no? Esto no es otro arcoiris Tipo, muy Muy Como que Apenas se ve Pero sí Esto es un doble arcoiris Qué copado, boludo ¿En serio? Es increíble No quiero ser un aguafiestas, amigos Pero eso de allá es lluvia ¿La nube gigante? La nube gigante con lluvia Sí, eres un aguafiestas Oigan, ¿se ve Sean desde aquí? Está construyendo el refugio Sean está haciendo la cena ¡Sean! ¡Sean! ¡Puedo verlos! ¡Sean! Si nos oye ¡Continúen! ¡Luda, si eres un nerd! Así me saludó ¿Y estará oscuro cuando volvamos por este camino? Sí ¿Cómo vamos a ver? Eh, ya lo resolveremos más tarde Va a ser muy lamentable si alguien se cae ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás bien? Estoy vivo ¿Ven eso de ahí? ¡Chicos! ¡Vamos! Vengan por aquí ¡Bienvenidos a las ruinas! ¡Oh! ¡La ruina! ¡Qué copado! ¿Por qué hay una caja amarilla? ¿Esto qué es? Me alegra que pregunten Le pagué a unos tipos con Western Union 10 mil dólares Para que trajeran la caja hasta aquí ¿En serio? Nolan, hay una palanca en tu mochila ¿Qué creen que hay aquí? ¿Agua? ¿Sabías que se acabaría el agua Y pusiste agua extra en esta caja? Y mientras abrimos esto Nunca ha sido mejor momento Para descargar o registrarse En Western Union Y su primera transacción Será gratis Vayan a Western Union Con el botón Llegó en el MrBeast Sé que pude haber llenado la caja Con más agua y comida Pero en vez de eso Traje algo aún mejor Mac, ¿esta captura ¿Te recuerda algo? Se está en la foto De cuando perdiste 800 mil Y aquí hay otra Perdiendo 700 mil ¡No, alto bullying! Se come el tipo ¡Alto bullying! Un segundo, tranquilo Ahora, no hice esto Para burlarme de Mac Por perder millón y medio de dólares ¿En serio? Porque justo se siente que eso hiciste Hice esto Para decir Que le daremos otra oportunidad En un video final No es cierto Pero esta será la última La tercera oportunidad Última oportunidad Ninguna más Si ven el último video que hicimos Todos los comentarios decían Que vuelva Mac Que vuelva Mac Espero que ganes Otra oportunidad Y en temas más importantes Hay unas reinas por aquí Vamos a explorar El intento, baby No los defraudaré otra vez Este edificio tiene casi un siglo Imagina construir esto Hace 100 años Solo para que un grupo de youtubers Lo exploren Esto es brutal ¿Por qué hay un cactus ahí arriba? ¿El cactus se arrastró hasta ahí O alguien tuvo que subirlo ahí? El cactus no se arrastra solo, Jimmy No tiene patas Ay, no puedo Revisemos del otro lado de la caja Hay más ruinas por allá Se ve impresionante Vean este árbol Está como envuelto Entre todas esas rocas ¿La pandilla cree que valió la pena subir? Por mi tercera oportunidad Sí lo creo Ok, bueno Él es parcial ¿Ustedes creen que valió la pena? No No había pizza en la caja Así que no A esta hora El sol del quinto día Ya estaba bajando De regreso al campamento Nos detuvimos en la cima de la montaña Para contemplar la vista No hay nadie más Con quien preferiría escalar la ladera De una montaña Que con ustedes Gracias Tal vez con Dwayne Johnson la roca No te culpen Pero aparte de él Nadie Chicos Es el que se quedó en la casa ¿No? En el que habían puesto la casa Y habían ¿Cómo se llama esto? Y se había quedado como No sé cuántos días Como 60 días No me acuerdo 100 días se había quedado ¿Estás bien? No solo me clavé una espina Lo que no sabíamos Era que un cactus En medio de la noche Era la menor De nuestras preocupaciones Acabamos en un camino Sin salida Algo que intimida un poco Si estás en medio De un bosque ¿Qué dirección es? ¿Es por aquí o por allá? Oigan Aquí veo tres caminos distintos Está este camino Y luego está este También es un camino Es que ¿Estás seguro? ¿O es un...? Sin duda no es por ahí Síganme Chicos Amigo Ahí necesitas una brújula Sí o sí Ya vi Era por aquí Ahí con una brújula No te perdés Ahí Tipo Si estás en el medio Ahí de la oscuridad De una isla No hay Para mí no hay chance De que encuentres el camino A menos de que tengas una brújula Tipo Hay un montón de cosas igual Pero con una brújula Estás God Y debimos tener suerte extra Esa noche Porque además de estar perdidos Empezó a llover ¿Estás seguro de que este sierra? ¿Qué es por aquí? Les dije que era la izquierda ¡Jabler! ¡Jabler! ¿Qué tan seguro estás? Estoy un 10% seguro de que es por aquí ¿No sería mejor un 90%? ¿Tú sí estás muy seguro? ¡Podemos elegir! ¡Nos está lloviendo en una montaña! ¡Corran! ¡La lluvia! Ok ¿Por qué le hicimos y luego nos regresamos? No me importa Ah chicos Esto es malo El camino está resbaloso No recuerdo que hayamos subido algo tan inclinado Te imaginas si se cae muere Si no podíamos tener más mala suerte Aparte de que llovió cuando nos perdimos Tuvimos que preocuparnos por una tercera cosa Aquí arriba está el árbol más peligroso de la tierra Si llueve Goteará veneno que te quemará la piel ¡No! Es verdad Sube del árbol de la muerte porque ya llovió ¿Qué tenemos que hacer? No dejar que te caiga el veneno Ese 10.000% es el árbol de la muerte O sea que estamos cerca Y aunque al final no hayamos tomado el camino correcto Sabíamos que estábamos cerca del campamento ¡Es arena! ¡Eso es arena! Gracias El campamento está ahí Es una gran oportunidad de asustar a Sean ¿Qué dicen? ¿Vamos a aprovecharla? ¿Te imaginas? Eh, unos hijos de milu, boludo Alto mal viaje te comes ¡Ay, Dios! No se pasen, me asustaron Volvimos Sí, volvimos Les preparé la cena y hay agua de coco Te lo agradezco Alto mal viaje Yo tengo una lanza ahí ¡Puk! En el pecho, boludo Guau, sabe mucho a coco Tras la caminata Comimos Nos duchamos Y cuando nos secamos Nos tomamos un segundo Para mirar las estrellas Porque cuando estás en medio Se ponían a ver las estrellas en bola ¿Viste? Cualquiera Parece que estás en otro planeta Esta imagen está perfecta para editarla, boludo Inesperadamente A la vuelta de la esquina Venía algo que temíamos por todo el desafío ¿Y sintieron eso? Chicos, malas noticias Cayó mucha agua en el techo del refugio No sé si sea seguro seguir debajo de él A pesar de nuestros esfuerzos por hacer un refugio más fuerte El agua de la tormenta se estaba acumulando en el techo Con toda esa agua arriba de nosotros Hay posibilidad de que se derrumbe la estructura Y aunque todo lo que queríamos en ese momento era una noche tranquila Tuvimos que levantarnos y enfrentarnos ¡Ay, lo inventes! Estamos absolutamente acabados Estuvimos siendo atacados y golpeados por la lluvia toda la noche Y después de dos horas de lluvia Con el refugio dañado Y las camas empapadas No había manera de que ninguno pudiera dormir bien Que llueva sobre ti en la noche Es la peor experiencia que puedes tener Al tirar la lanza te cae de culo, sí Esperemos a que se pase y ya Y a pesar de que caímos en el punto más bajo Nuestra única opción era esperar que se acabara Les digo la verdad La lluvia de anoche estuvo muy brutal No sé si habías sentido tanto frío En mi vida ¿Qué quieres hacer hoy, Nolan? No lo sé Absolutamente nada No puede esperar para salir de aquí Este lugar es horrendo No voy a mentir Estoy mareado y cansado Y quiero irme a casa En este punto La isla nos hacía sentir muy mal Esto ya se está convirtiendo Eso pasa, eso es repasar Después de seis días de lucha física Nuestra salud mental también se estaba viendo afectada Solo tenemos comida en bolsa Puedes tomar algo y pasar horas tirado al sol Antes de que empieces a sentirte fatal Y yo ya me siento fatal Me duele la cabeza Estoy muy cansado Estaba claro que íbamos a tener que tomar medidas drásticas Pero no es una cuestión de si dormís o no dormís Es una cuestión de lo que comes, de lo que haces En un esfuerzo por cambiar las cosas Nos dimos el gusto de desayunar pie enlatado Está bueno Muy rico para ser de lata Y con la ayuda de este desayuno poco ortodoxo Empezábamos a volver a la normalidad Nolan Le pegaste directo al árbol Y entonces fue muy claro Cómo es que íbamos a sobrevivir al sexto día Pasándola bien juntos Me raspa Y empecé a darme cuenta Que aunque todos habíamos sufrido mucho ¿Por qué elegimos el asiento más pesado que existe? Todo el viaje ha estado lleno de mucha diversión Alta experiencia, de ser ¡Lo logramos! Momentos como estos no se encuentran fácil Y cuando recordemos este desafío Tal vez no recordaremos los malos momentos tanto Como recordaremos los buenos Pues está cool Y con el sexto día del desafío Finalmente llegando a su fin ¡Celebraremos nuestra última noche con una enorme fogata! Pero nos está quemando a todos Sí, mejor me voy a dejar Creo que la hicimos muy grande Cuando nos levantemos mañana ¡El desafío habrá terminado! Y cuando el sol salió en el séptimo día ¡Loséquenme de aquí! Levantamos el campamento y limpiamos con una cosa en mente ¡Irnos de aquí y no volver jamás! Y antes de irnos Quiero detenerme a decirles Muchas gracias por vernos Muy copado, muy copado Todos ustedes son la única razón De que existan videos como este Y en serio espero que lo hayan disfrutado ¡Clapp, boludo! ¡Alto video! ¡Alto video hace! Mi buen amigo Mr. Beast Hace altos videos, boludo Hace altos videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!